Bueno, bienvenidos a otro capítulo del tutorial de Python 3. Disculpen las molestias que no estuve todo este tiempo, pero bueno, nació mi segunda hija y como ustedes sabrán, se complica un poquito para todos los que tienen hijos, sabrán entendérmelo. Pero bueno, volvemos a la rutina, siempre y cuando me dejen sus siestas mi hija, ¿no? Así que vamos a continuar con el tema de diccionarios en Python 3, un tema que yo, como dije, era un poquito más largo de lo habitual, entonces preferí dividirlo en un par de videos porque hacer videos muy largos, la verdad, no tiene mucho sentido. Cuando pasan estas cosas prefiero que quede dividido y no hacer algo demasiado largo. Nos sabrán que hay un par de cositas en el tintero. La primera es que si recuerdan esto, esto es parte del código que habíamos tenido el otro día. Tengo, si el color estaba en datos, si imprimí el color, o sea, dependíamos de que exista la clave para que me imprima algo. Hay otra forma de hacer esto, bueno, si quieren, se los muestro cómo era. ¿Ven? Juan Pérez, si es cierto, no existe. ¿Por qué? Como este no existía, este daba false. Esto no lo imprimía. Esto daba true, entonces lo imprimía. Y esto daba true, entonces lo imprimía. Hay otra forma de hacer esto. ¿Qué es esta? Vamos a marcar, vamos a marcar todo esto. ¿Qué es con get? Si yo tengo, eh, print, el dict, no, el datos, punto, get. Entonces agarra algo que yo sé que existe, eh, dirección. Me faltan unas comillas. Ahí. Fíjense que me imprime mi calle 123, que es la dirección. Ahora si yo hago un print de algo que no existe, por ejemplo, datos.get color, que yo sé que no existe. Voy a imprimir un non. O sea, como no existe la clave. Ahora, lo que yo puedo hacer es pasarle esto a un segundo argumento, que es ¿qué hacer si me vas a devolver un non? ¿Qué hacer? es lo que ustedes quieran. Yo en este ejemplo, para hacerlo sencillo, voy a poner un simple string que es... Eh, no existe la clave. Fíjense que si ahora yo imprimo, me pone acá, no existe la clave. Perfecto, bastante sencillo. Bien, pasemos a otro tema. Como ustedes saben, igual si no entendieron algo, me pueden comentar. Y decirme, no entendí esto, explícame bien esto, cómo se hace. Yo los voy a ir ayudando. Bien. Otra cosa. Si ustedes quieren obtener una lista que tenga tuplas, clave de valor, del diccionario. Lo que pueden hacer es el punto items. ¿Cómo es esto? Yo puedo tener una lista, y esta lista va a ser datos.items. Fíjense qué pasa cuando imprimo esto. Lista. Fíjense que me creo una lista que tiene tuplas. Que tiene la clave, y el valor. Bien. Perfecto, ¿no? Entonces. Así, es bastante útil eso, de tenerlo así. Porque ya, ahí es como que lo tienen bien separado y se ve bien. Que es lo que tiene nuestra lista. Ahora bien. Otra cosa. Si ustedes quieren tener la lista de valores. Que existen. En una lista. Pueden hacer que. Vamos a hacer lista B. Vamos a hacer igual a datos. Punto. Values. Si yo imprimo. Fíjense que me va a devolver una lista. Con todos los valores que existen. Lo voy a. Vamos a ponerlo acá. Así. Se ve un poquito más. Vamos a hacer algo para que se vea más fácil. Vamos a sacar todos estos prints. Fíjense. Fíjense. Ahora sí. Más fácil. Más. Más. Más legible, ¿no? Tengo todos los valores. Que existen. Y por último. Para terminar un poquito con este asunto. Si yo quiero una lista de las claves. Lista key. Va a ser igual. Datos. Punto. Keys. Entonces yo puedo hacer un print. De. Lista. Acá. Vamos a marcar esto. Así nos queda. Más fácil. Fíjense que ahora tengo todos los keys. Dirección. Nombre. Piso. Teléfono. Y 3,14. 3,14. Bueno. Así que bueno. Estas eran algunas cositas que nos están quedando en el tintero. Si ustedes quieren que agregue algo. Si ven que faltó algo. Por favor háganmelo saber. Todas las dudas que tengan. Por favor. Comentenlas. Si les gustó el video. Denle like. Que la verdad que me sirve muchísimo. Y si quieren estar al tanto de todas las novedades. De todo lo que voy subiendo. Tanto de este tutorial. Como de todos los otros que ya arranqué. Y de los que estoy por arrancar. Por favor suscríbanse. Yo siempre estoy para escucharlos. Para leerlos. Y para ayudarlos. En esto. Que es la programación. Para esto. Yo creo que existe esta herramienta que es internet. Maravillosa. Para poder compartir conocimientos. Así que bueno. Nos vemos la próxima. Hasta luego.